Hola. Hola. Se siente un poco raro después de mucho tiempo. Sí. Bienvenidos a Semirápido. Hola. Edición 2020. Edición recargada. El súper semirápido. Porque estamos con dos cambios muy importantes. Los que están escuchando por Spotify, si es que alguien está escuchando por Spotify, no se darán cuenta de uno, pero sí de otro, que es que tenemos dos micrófonos en vez de uno. Antes nos amontonábamos frente a uno y no sé si se escuchará el cambio, pero para nosotros es mucho más cómodo al menos. Y además a vos se siente que tipo... Sí, yo tengo estos micrófonos que son de la mano, tipo que te pones en la mano y en cualquier momento me voy a poner a cantar Like a Virgin. Y el otro gran cambio es que muchos nos estarán viendo por YouTube. Si es que sale bien esto. Estuvimos una hora tratando de joder con las luces y medio que nos rendimos y ahora no sabemos si va a enfocar o no. Si no están viendo por YouTube esto es porque falló y bueno, nos quedaremos con Spotify o lo intentaremos de nuevo la próxima vez. Con más tiempo. Y también hay otro cambio. Es que se acabó esos podcasts. Se acabaron esos podcasts donde decíamos cosas interesantes. A partir de ahora van a ser una hora de ruido blanco. ¿Me gustó? ¿Calidad? No, no. A partir de ahora vamos a tratar de ser más... Somos como un magazine ahora. A partir de ahora, claro. Nosotros veníamos de tener estos podcasts prácticamente que cada capítulo tenía un tema. Y lo cual estaba buenísimo porque teníamos ganas en ese momento de hablar de eso. Ahora queremos hablar de bailando. Claro, ahora queremos hablar de los chimentos, de los últimos chimentos. No sé, de Fedeval, de coronavirus, ¿entendés? Lo que pasa es que también nos dimos cuenta de cierta manera que cada capítulo tener un tema en específico en los momentos se destacaban los temas. No hay mucho de qué hablar. Y lo que queríamos hablar yo lo hicimos. Así que vamos a tratar también para tener un podcast todo el tiempo, ¿no? Porque si no son como cinco capítulos y después se frena por un montón y está copado esto. Entonces vamos a hacer uno por semana hablando de lo que fue pasando en la semana, ¿no? Tipo, qué sé yo, lo que pasó en el mundo, lo que nos pasó a nosotros. Y si hay algún tema que requiera reflexionar al respecto de hablar mucho más, ese capítulo será solo sobre ese tema, ¿no? ¿Tendremos invitados? Capaz. ¿Quién te dice? Si consigo amigos chicos este cuatrimestre. No, no. Una amiga nuestra nos envió un mensaje diciendo que quería estar en el podcast. No voy a revelar su identidad por las dudas porque quizá no quiere que la asocien con nosotros. Porque nos cancelaron este verano. No, el año pasado, nos preguntaron, el año pasado, hace tres meses tampoco, es que terminamos de hacer el podcast hace mucho, nos llegaron varios mensajes de tipo, ¿de cuándo es el próximo? ¿Qué sé yo? Pero la aposta es que era eso todo lo que había, o sea... Y quisimos hacer igual... Teníamos planeado esos temas y no teníamos mucho más. Claro, y teníamos planeado igual avisar que era el último, como cerrar la temporada, y hablar en diciembre, ¿no? De todo lo que había terminado y capaz algún objetivo el próximo año. Pero falló, o sea... Voy a ser sincero, yo procrastino mucho y procrastiné hasta que se borró ese podcast. Claro, o sea, quisimos hacer un coso de fin de año hasta que nos dimos cuenta que ya había terminado el año hace un mes. Claro. Entonces como que no... No daba. No funcionaba. Pero bueno, ahora esperamos volver de vuelta. Sí, vamos a hablar... No sé, pasaron muchas, demasiadas cosas en... No grabamos hace tres meses y pico, más o menos. Sí, en tres meses pasó de todo. Y yo iba a decir que solo en la primera semana de 2020 pasó, o sea, desde la Tercera Guerra Mundial hasta el coronavirus, hasta... O sea, desde todo un poco. Y siguen pasando un montón de cosas, medio que... Lo de los rugbyers de eso no vamos a hablar ya, porque ya está quemadísimo ese tema. Pero ponen ahí cosas graciosas para debatir, por ejemplo, el coronavirus, por el Fedeval, no sé si da para hablar. Ay, no, eso no es gracioso. No, gracioso no, pero bueno. Bueno, algo gracioso igual sobre lo de Fedeval es que... No, no, no. Queda re mal eso. No, no, pero me refiero porque dos días antes, ponele una semana antes, muy poquito, tres días antes de que salga toda esta noticia de... Para los que no saben, tiene cáncer de intestino o algo así. Se había hecho un hashtag, así una tendencia, que decía que Fuerza Fedeval porque decían que tenía coronavirus. Que fue todo un chiste. Y claro, y él se había re enojado y dijo, tipo, no, esto no puede ser, está re social, que re jurgita odio, como una cloaca, qué sé yo. Y a todos nos pareció divertido y dijimos, bueno, dale, boludo, qué sé yo, sos muy exagerado. Pero claro, ahora capaz tiene un poco de sentido que se haya enojado, porque no pensaba con todo esto. Me da pena ahora, pobre, porque unos decían que lo enfermó Twitter, tipo, que como que Fedeval es el ejemplo de que Twitter lo enfermó de tanta teoría de mierda. Nah, es un chiste, obviamente, pero... Y el otro día estuvo encima lo de Fedeval, hay como se llama la actriz, Jazmín Estuartes. Sí, no estuvo en lo de Fedeval. No, 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 pero salió el video justo, que justo era como que estaban dando los resultados de una prueba. No, igual eso estuvo mal. Para los que no saben, lo que pasó es que en este programa andino, que era un noticiero o algo así, estaba la madre de Wanda Tadei, que era la esposa del patrista de Callejeros, que la mató, obviamente, un femicidio. Entonces, claro, estaban los padres ahí, conmemorando a los 10 años y pidiendo justicia, y de la nada estaban hablando y los cortaron para decir, Fedeval está entregando a hacerse estudios. Y nadie sabía, en realidad, que estaba pasando nada malo, ni ellos sabían, ni los medios. Entonces, justo se cortó la noticia y esta Jazmín Estuart, cuando volvió, dijo, che, no está bueno porque estábamos manejando el noticiero como si fuera un show de espectáculos. O sea, acá está la madre que está hablando de su hija, que la mataron, no se murió, justamente. Y cortan para la de Fedeval, todo bien, pero qué sé yo, ¿entendés? Claro, o sea, viendo en retrospectiva, ahora queda como, wow, al final era algo re heavy póster lo de Fedeval. ¿Vas a hablar de que Fedeval pone Lea? Claro, no. O sea, es como alguien de la farándula y no da cortar por alguien de la farándula pone Lea a algo serio de verdad. Pero ahora resulta que lo de Fedeval era serio de verdad. Bueno, pero en ese momento no sabían. No, 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 en ese momento obvio que no se sabía. Pero yo ni sabía que estaban cubriendo eso. Porque se venía hablando de Fedeval, pero yo pensé que era solo lo de Twitter en chiste. Quizás lo de Twitter surgió a partir de que ya había un tumor de algo. No sé, la verdad no tengo miedo porque no lo sigo para nada, Fedeval. O sea, no es alguien tampoco que me interese. Pero sí me había interesado el debate ese que se había dado en el noticiero, ¿no? Esta cosa. Y estaba Andino, lo gracioso fue que Jamiro Stewart hablaba diciendo, No, esto no puede ser, no pueden interrumpir este tema serio. Y Andino la interrumpía para explicar por qué estaban interrumpiendo. Que tampoco es la culpa de Andino. O sea, Andino es un talado igual. Pero estaba esta cosa de, claro, él quería explicar. Mirá, los tiempos de la televisión son así. Capaz Andino no interrumpiría a la madre de esta chica de Wanda para hablar de Fedeval. Pero le dicen los productores que lo tiene que hacer. Igual la mina tampoco lo estaba perdiendo Andino. Estaba hablando de la televisión en general, ¿no? Como cuando te dicen, y bueno, mataron y descuartecharon a esta mujer. Y además tenemos otro infectado por cola de miros. Y además se murieron cuatro personas. Y vos decís, bueno, pues son noticias horrendas. La otra vez pensaba, no en los noticieros de la tele ni nada, pero como, viste que en la tele, cambiando un poco de tema, pero no me acuerdo a raíz de qué. Ah, creo que fue, vi una, la entrevista esta que le hicieron, no sé si fue una entrevista. O sea, la invitaron a Bauri de mierda, creo, no sé qué programa. Ah, y sí, qué horror, sí. Y la invitaron, medio como que, no sé si se burlaban. Fue como todo muy bien cómodo, mostraban videos absurdos de ella, como que, y encima eran jóvenes los que, no eran viejos. Claro, no es que se burlaban, sino que está toda esta cosa del mundo youtuber y el mundo televisión, que quieren seguir combinando y no da. Para mí cada uno tiene que estar en su lado. Con esto de Andino, que, claro, la tele también es una porquería, por diferentes cosas. Digo también porque en YouTube también hay porquerías. No, a Ríe de mierda, a mí me encanta a Ríe de mierda, pero me refiero a que siempre está el tema en la tele de como, uh, nosotros somos los serios, y los youtubers son unos pibes que son unos boludos, ¿viste? Claro, viste, aparte lo dice Yudica, tipo, Yudica está en un programa diciendo, loco, esto no puede ser, estos youtubers que hacen boludeces, no como yo que estoy acá hablando, tipo, de Cintia Fernández. No, y YouTube es, de última, es como la tele, ponele, de ahora, pero al menos es mucho más, no sé si es democrático la palabra, como que vos elegís que ver, ¿no? No te enchufan a Yudica, ponele, no sé, a las 10 de la noche, no sé cuándo está en no sé qué canal. Vos tenés a la gente que te gusta y la ves cuando querés en YouTube y listo. Claro, aparte lo que tiene YouTube a diferencia de la tele un poco, es primero que hay un montón de contenido muy diferente, y hay igual contenido que debe ser de farándula de los youtubers. Me acuerdo que había un canal específico que hablaba de cosas, viste, de lo que iba pasando onda, como un chimento. Sí, o sea, hay contenido malo como la tele, qué sé yo. Claro, no, pero digo, la diferencia es que la mayoría del, no sé si igual no vi todo el contenido de YouTube, obviamente, pero la mayoría, vos podés encontrar un montón de cosas buenas y un montón de lo que te interese. Vos pones la tele y probablemente en la semana, si no tenés un noticiero, la mayoría de los programas son de chimentos y la mayoría hablan de lo mismo, y hablan siempre de estos personajes que van bailando y hablan de su vida y la critican y lo que sea. Hay gente que le gusta, no está mal que te guste eso, qué sé yo. Pero digo, la televisión se le da esta cosa de, nosotros tenemos el mejor contenido y somos súper cool y súper cultos, pero en realidad si yo pongo YouTube, lo más probable es que me salte cualquier video de cocina, de lo que se te ocurra, ¿no es? Tipo, con el contenido, mientras que la televisión es un 70% o un 60% al menos, de chismerío, ¿entendés? Tipo chismerío. Pero además, como te digo, así como tenés en la tele ayúdica, ponele que en la tele se ponen para burlarse, en su momento me acuerdo que era el Rubius, ¿viste? Que llegó el Rubius a no sé qué convención era, y todo el mundo estaba loco. El Club Medias Fest. Sí, vos sos rubista. No, yo en ese momento estaba re en el mundo YouTuber, o sea, de esos YouTubers que vinieron, y fue un montón, y estábamos todos como, oh, al dato de año fue medio fracasoso. Yo no tengo nada en contra del Rubius, pero, o sea, lo agarraban a él como de geomodeles más populares para burlarse de YouTube. Pero el tema es que, claro, si te agarrás de ponerle a alguien que tiene justo un contenido que es un poco absurdo, como el Rubius, ¿no? Que, no sé, como él que juega juegos, o que ya no, pero bueno, en su momento. Es un poco injusto, o sea, es pensar que estás agarrando, generalizando a partir de algo que no es así, porque hay un montón de YouTubers que hablan, no sé, de libros, ¿entendés? Claro, igual me parece que, o sea, a mí no me parece que Rubius tenga un contenido malo, me parece un contenido malo, por ejemplo... Pero para los adultos sí es contenido de mierda. Sí, pero digo, por ahí si es un contenido más de mierda, eso es como, ya, caballera, o estos YouTubers que instigan, o como inculcan a los más jóvenes cosas horrendas, ¿viste? Permiso, voy a bajar el volumen de mi micrófono. ¿Qué? Volví. Bueno, que digo, que capaz es diferente de Yago Cabrera, que tiene estos retos horrendos y estas cosas, y tipo inculca el odio, todas estas cosas, que decís, eso está mal. No, Yago sí es... Pero ponele, me refiero a que, incluso es estúpido para la televisión burlarse de, no sé, de Rubius, ¿viste? O, no sé, ahora un Play, no tengo idea. Pero porque, qué sé yo, capaz a ellos les parece tonto, pero es un chico que está jugando juegos, y es entretenimiento. O sea, YouTube no tiene... Si vamos al lado de la televisión, la televisión es 80% de entretenimiento. Deben haber muy pocos programas que sean, o sobre información de historia, de lo que sea, que hablan de algo importante. Eso es re fracasa en la tele, además, cada vez. Claro, y YouTube es como, que obviamente puedes usarlo para informarte, pero el entretenimiento en ese momento es un chico que está jugando videojuegos, y probablemente es mejor que el programa de la tele, porque no está lastimando a nadie. Pero además, siempre los comentarios en las notas, ponele de, no sé, porque en Clarina todo esto, o donde sea, sacan notas sobre el Rubius. ¿Qué? ¿Quién es el Rubius? ¿El YouTuber Kirchnerista? No. Y siempre los comentarios son, oh, es un boludo que juega, y no sé, gana millones, ¿no? Y lo ponen como si fuera fácil. Y yo siempre pienso, háganlo ustedes. O sea, no, 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 digo así, dicho así, como si es un chabón que juega y le pagan, es como simplificarlo demasiado. El tipo agarra, se compra su propia cámara, se edita sus propios videos, se hace todo solo, ¿entendés? Bueno, justamente hubo una polémica hace poco, cuando nosotros todavía no sabíamos, no sabíamos de semirápido, pero prácticamente fue una polémica. Tengo como Avatar, Avatar, el dibujito, que decía, cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Nosotros nos fuimos y literalmente pasó de todo. Sí, de nada. Yo les contagié el coronavirus. El coronavirus está porque yo me fui. Ella hizo una sopa de murciélago. No, pero, esta cosa que decíamos de los YouTubers, hubo una polémica sobre unos influencers, y a Pablo Agustín se metió, Pablo Agustín es otro YouTuber. Pero prácticamente una chica había dicho que le quiso pagar a una influencer para que haga, no sé, unas historias de Instagram, promocionando su producto. Y la mina la había, creo que tenía, no sé, 20.000 seguidores o algo así, o un poquito menos, y le había pedido como, no sé, 30.000 pesos o más, o mucho más por cada historia de Instagram. Y era un montón. Entonces esta chica decía, che, loco, eso es un montón, ¿entendés? Y se enojaban, y qué sé yo, y decían, estos son unos chorros o lo que sea. Y este Pablo Agustín lo que decía, esta cosa de, bueno, para ustedes, porque todos decían, no, bueno, tanto, 30.000 pesos, que por subir una historia, ¿viste? Y este chico decía, no, obvia, o sea, la historia está, está bien capaz, el ejercicio de hacer la historia es una boludez, pero dice, vos le estás pagando a un influencer por el hecho de, ¿cómo es esto? Que lo siga gente. Claro, que lo siga gente, porque ese influencer o los youtubers, porque también dice, todo el mundo dice, ah, los youtubers hacen videitos. Y bueno, entonces si es tan fácil, ¿por qué no se meten todos a hacer un video y van a ver si les va a ir también tan rápido? Y decía esto, o sea, vos le pagás a un youtuber, le pagás a un influencer, porque construyó un público, tipo, todo el contenido que fue creando y construyó un público que le interesa lo que él dice. Entonces, eso es diferente, obviamente. Tipo, igual él dijo, me parece un poco cara en ese caso lo que dijo la youtuber, pero decía, creo que era 7.000 pesos, no era 30.000, no me acuerdo. Pero el punto es que el chabón decía, listo, o sea, igual en el mundo que Dios medio capitalismo, la pida pones a, tipo, dice, yo te cobro esto, si vos lo querés pagar, lo pagás, si no, tipo, te vas, ¿no? Están todos en su derecho, de todas formas. Pero esta cosa de, estamos pagando justamente, no es tan fácil de hacerte famoso en YouTube, hay gente que estuvo años, obviamente uno lo ve acá y dice, che, loco, este le fue re fácil, como en todo en la vida, ¿no? Que se yo, cualquier profesión que tenga que ver un poco con la fama, decís, uh, mirá, no sé, Billie Eilish, ponele, o Nicky Nicole, que son la misma persona, pero en diferentes países. La versión subdesarrollada. Vos la ves a Nicky Nicole y decís, que, o al menos yo, digo, qué hija de puta, pienso, qué capa, porque lanzó un tema, y después hizo un tema, como hizo rap, y la repeó, y la piba ahora la está rompiendo en todos lados, y decís, y es muy chiquita, y la hizo de golpe, y en realidad no la conozco yo a ella, capaz ella está haciendo música hace un montón, Billie Eilish también, la piba está ahora en todo el mundo, tiene 18 años recién, y uno dice, mirá cómo la pegó, pero claro, capaz la piba estuvo desde los 11 haciendo música, hasta que en un momento la fue pegando, pero uno ve lo, tipo, lo que ves ahora, ¿entendés? ¿no pensás en todo el trabajo? Sí, o sea, más allá igual de lo que te cueste, yo creo que estamos en una era extraña, porque, con el tema de los influencers, es como que, cambió toda la forma de hacer, ponerle publicidad, y de las métricas, y todo eso, antes, nuestro profesor, nosotros fuimos a un curso de community manager, al cual no fuimos a buscar el título nunca, contratenme, y, el profesor nos hablaba esto de cómo antes ponerle, no sé, ponías, alguien te decía, sí, tengo este cartel en la 9 de julio, te lo ofrezco por tanta plata, y luego, mirá que en la 9 de julio pasan, no sé, un millón de personas por día, y, lo que el profesor decía es, de esas millones de personas, es imposible ver cuánta gente ve el cartel, y probablemente lo vean 15 personas, no sé, y llame una, a donde sea que estás publicitando, en cambio, con, ahora, con Facebook, con Instagram, es todo tan preciso, que, si tenés una, si tenés una audiencia grande, es, es mucho más fácil, cuantificar cuánta gente realmente, el, como el engagement, ¿no? Cuánta gente, entra el link que vos ponés, y qué sé yo, y los influencers siempre tienen los números más altos en eso, entonces, es raro, digo, de ponerle un valor a eso, porque es algo nuevo, ¿entendés? O sea, porque, va más allá igual de los números, va con, que la gente se identifica con un influencer, más que con un cartel en la vereda, entonces, ¿qué precio le puedes poner a eso? ¿entendés? Claro, aparte de toda esta cosa de que, por ejemplo, este chico también, Pablo Agustín, decía, que a él le ofrecian un montón de canjes, y un montón de publicidades, dice, pero claro, en mi caso, dijo, yo estoy, yo elijo cada publicidad que hago, ¿no? Porque dice, claro, ponele, si yo vengo hoy, y les digo, che, chicos, les vengo a publicitar esta camiseta de fútbol, o esta pelota, y al día siguiente les vengo, no sé, y les digo estos calzoncillos, y al día siguiente esta comida, dice, bueno, nadie me va a creer, porque no me puede gustar tantas cosas, incluso le dice, yo no juego al fútbol, entonces, yo vengo y publicito una remera de fútbol, todos me van a decir, este me está carcando, entonces, muchos influencers tratan de publicitar cosas, que a ellos les gusta, entonces demuestran que está bueno, entonces la gente ve más o menos un referente, donde decís, ah, mirá, si esta persona me dice que este labial, o esta remera, está buenísima, y bueno, entonces capaz está buenísima, porque yo sé los gustos que tiene, al menos por lo que dice, entonces en ese caso, la gente probablemente lo va a ver, lo va a comprar, no porque lo usa cuchuflito, pero si no porque dice, che, si esta piba me está recomendando, yo confío, entonces va y lo hace, entonces, no es como cuando ponen a Natalie Portman, ¿viste? o a Araceli González, que usa la teatrical, en la tele, que vos le ves y decís, a Araceli González no se pone esa crema de 20 pesos ni en pedo, pero bueno, es una publicidad que funciona poner un famoso para reconocerla, y capaz cuando vas a, la diferencia es que capaz vos vas después a, no sé, a una perfumería, y ves la crema y decís, ah, esta es la de Araceli González, la que promociona a ella, pero no sabés si le gustó, en cambio con Instagram es un poco, ah, mirá, este labial es el que publicitó a esta chica X, que yo vi que en las historias que siempre lo usa, que dice que le duró un montón de tiempo, entonces pum, capaz lo compro porque vi que lo estaba usando, y le creo. Me olvidé de decir cuando hablábamos de YouTube y la tele, que, eh, tengo un canal de YouTube, ah, no, voy a estar en la tele, no, que, eh, la tele además tiene esta cosa como de, de subestimar a, como a la audiencia, viste, de que, el otro día hablaban de esto en últimos cartuchos, el programa de radio, eh, de que supuestamente el productor de la tele te dicen, bueno, el, el, el contenido de la tele es una cagada, pero porque la gente lo ve, ¿no? ponen el Tinelli o, no sé, lo que sea que hay, como que a la gente le gusta ver esas cagadas, pero, lo que demostraron ponerle Netflix y las plataformas, no sé, el streaming o lo que sea, es que si haces buen contenido, por más que sea, no sé, documentales o lo que sea, la gente lo va a ver, claro, que no tiene que ver con que, la gente va a ver lo que, eh, lo que vos le pongas en la tele, obviamente, pero más si es algo bueno, por eso Netflix ahora, todo el mundo ve a Netflix y nadie ve la tele, porque el contenido que tiene Netflix es 15 veces mejor, y por ejemplo, las cosas más vistas en Elfi siempre son documentales, que uno nunca jamás hubiera pensado que en la tele abierta, ponerle, igual también es muy complicado para la televisión ahora competir con lo que es internet, porque, qué sé yo, si está bien, tienen un contenido que a veces no está muy bueno, que es bastante básico, y es verdad que subestima a la audiencia diciendo, bueno, pero a ellos les gusta esto, y capaz si vos le das algo bueno, va a triunfar, pero también es complicado, porque, por ejemplo, ellos han tenido unitarios muy buenos, que todo el mundo ha visto, el marginal, por ejemplo, la mayoría lo vio en la televisión, y la mayoría lo vio, lo conoció por Netflix o lo que sea, entonces si vos le das esas cosas, la gente lo va a ver y le va a gustar, pero también es muy complicado, porque son contenidos que llevan mucha plata, no sé igual cuánta plata debe llevar el programa de Judica, también bastante, pero digo, no es lo mismo, capaz lo que se equipara el programa de Judica de Chimentos a la mañana, con una serie de Netflix, porque ponele, es complicado el segundo de horario, capaz si a la noche te pones a hacer una buena novela, o una buena película, o un documental, no como, no sé, separados, o las cosas que hace Adrián Suer, que en un momento uno dice, me estás cargando, entonces capaz ahí sí puede competir, pero después es muy complicado, porque capaz a la que durante todo el día poner películas o comentarios, y la gente no lo va a poder ver, porque a esa hora capaz no está en su casa, o la mujer que está, pero se pueden hacer, perdón, programas un poco más interesantes, que se yo, podés hacer alguno que sea de cocina, creo que hay algunos igual, pero digo, podés eso, podés hacer otro programa, que en vez de darle a lo que lo pasó a Cintia Fernández, hable de cierta, no sé, capaz fijarte en YouTube y decir, che, hay gente que a estas cosas le funcionan, entonces poner... O como lo hacen, claro, porque quizás el tema no está en hacer un documental o no, perdón, sino en hacerlo de forma que sea entretenido, claro, o como te digo, programas que sean entretenidos, que decís, che, qué genial, ¿entendés? Igual yo también creo que el tema con la tele es, que ya medio como medio justamente, es obsoleto, o casi obsoleto, esto de que es mucho más cómodo decir, bueno, sí, cuando tengo ganas me veo algo en Netflix o en YouTube, por eso Dios, muy complicado eso, tengo que verlo a tal hora en la tele, entonces igualmente yo creo que todavía la tele, todo el mundo dice, la tele murió, la tele murió, pero como que la plata grande creo que sigue estando en la tele, sí, incluso... vos porque, no es que es fácil, no sé, vivir de YouTube, al contrario, porque tenés que hacer todo vos solo prácticamente. igual la gente que dice la tele murió, es probablemente la gente joven que está en YouTube, y que es la que no consume la tele, pero la gente grande sigue consumiendo la tele, es verdad, igual que hay gente que está cambiando y ve más Netflix, o decide ver otras cosas, porque en un momento es agotador, más porque está todo el día en noticieros, y no tenés el programa de, no sé, de Judica. Hay gente que le gusta ese contenido, está buenísimo, pero en un momento decís, no, estoy harta de ver en noticieros, de ver tanta gente muerta, o lo que sea, voy y voy a una serie, ¿viste? Pero se pueden hacer como te digo, se pueden hacer programas que sean entretenidos, fijarte en YouTube y decís, no sé, mirá, hay gente que va joñando por ahí, tiene un montón de seguidores, y la gente le gusta ver comidas o recomendaciones de lugares, hacemos algo así, Paulina Cocina, ¿le gusta esto? Genial, hay las mujeres, las chicas estas que hablan de la ropa, o del maquillaje, después tenés, qué sé yo, te vas viendo contenidos, y dices, che, hay gente que le gusta, no sé, Jorge, te lo resumo haciendo más, resume películas, y a la gente le encanta, entonces decís, bueno, podés sacar un poco, un par de ideas y hacer programas que sean así. Pues a veces el tema es que, el YouTube es mucho más personal, entonces es como que la tele es muy impersonal, es como que ves un programa y no, no sé, ves a Marley, me encanta Marley, lo ves viajando por el mundo, y sabés que tiene 14 tipos atrás, productores, qué sé yo, la gracia un poco de los YouTubers, es que te identificás, porque sabés que son tipos que, son ellos solos, haciendo cosas. Claro, igual ponele el programa de Marley, justamente es, yo creo que a veces tiene que ver un poco con la, no, pero ponele, a la gente le encantan los programas de Marley, son divertidos, son, o sea, el chabón es copado, la gente ya se identifica con él, y tiene programas que son de buena onda, en cambio, creo que el problema viene cuando los programas son todos de chusmerío, que hay muchas, donde la gente se grita y se bastardea o lo que sea, en cambio después, por ejemplo, también como estuvo el programa La Voz, la gente lo miraba, porque son programas que eran dinámicos, y que la gente da toda copada, y te decía, sí, no, listo, pero en un momento te harta ver tanta gente, yo creo que el chusmerío es algo que, está bueno, hay gente que le gusta, yo a veces capaz también digo, ah, mirá lo que pasó. Pero te iba a preguntar, ¿es algo ya que ya pasó de moda? No. Porque en un momento, por el intruso será como, intruso, será el programa más visto, no sé, o de la tarde, esas cosas, ahora no sé si están así, medio como que, la gente se cansó de ver chusmerío, o no. No, yo creo que no, hay mucha gente que lo ve, incluso como te digo, capaz un día pones a tele y decís, ah, bueno, que es yo, y lo dejas de fondo, lo que sea, y lo escuchás. Habla por vos, querida, habla por vos. Depende siempre que qué programa sea, porque como te digo, hay programas que se la pasan gritando, y decís, no, yo no lo quiero ver porque me tiene harta. Pero prácticamente la gente que ve el bailando, le interesa un poco, pero también hay gente que en un momento se cansa, y hay mucha gente grande que dice, yo quiero ver el bailando, pero en un momento están una hora peleándose, y no puedo ver el programa de baile, que es lo que me interesa. Entonces es un medio, qué sé yo. Pero bueno, el bailando no te hartó ya, el bailando. O sea, ¿cuánto existe? ¿Hace 13 años? No hace 20 y pico, casi 30. No, no, no existe hace 30. Hace 20 años. No, no, boludo? Bailando por un sueño es desde 2005, ponele, 15 años. 15 años fue un montón. Bueno, no, porque 2005, yo me acuerdo porque Bailando por un sueño fue, empezó tipo cuando Tinelli estaba en el año 500, en, no sé, en el 9 creo que era, y arrancó con eso, y cuando la re pegó, creo que su artisco, uh, esta es la mía. Y al principio me echaba, me acuerdo, Bailando por un sueño, con el programa de verdad, porque antes, claro, el programa de Tinelli era un programa de verdad, o sea, tenía, no sé, sketch o cosas así, que navega igual, pero bueno, qué sé yo, al menos tenía gran cosa diferente. Y en medio como que el segundo o tercer año, ya fue, se llama Showmatch, pero es Bailando por un sueño, tipo no hay nada más que eso. Bueno, ahora le dicen el Bailando. Claro, pero es gracioso pensar que como mutó eso en, era una sección del programa, y pasó a ser todo el programa, ¿entendés? Y es como que los que hacían cosas extra, los que hacían cosas en el programa de Tinelli, que eran los humoristas, ahora quedaron, hay tipo reidores, que te dan una depresión. Bueno, igual poner en el caso del Bailando, a mí en un momento decís, aburre, porque ponerle siempre la gente queriendo ser quilombo, porque último, con el paso de los años, fue quilombo, tres quilombo, tres quilombo, siempre fue bastante un puterío, pero bueno, ahora es peor. Pero en un momento la gente lo ve porque decís, ah, este me cae bien, y justamente decís, quiero esperar a que este baile o Charlotte, bueno, la Charlotte Canigia, bueno, la gente le da risa, entonces por ahí esperaba cada personaje, es como, el Bailando es como su propio YouTube, si lo pensás, porque esperás el tipo, capaz, no sé, te dicen, mañana baila flop y tesoro, entonces hoy no vas a ver el programa, porque no baila ninguno que te guste, pero capaz al día siguiente lo vas a ver, porque baila la mina. Yo creo que el equivalente a, el Bailando sea YouTube, y los mediáticos de ahora, son los tipos, los que se hacen famosos por Twitter, onda, porque viste, antes eran, me amo que se eran los mediáticos, eran como que trabajan de eso, como de ser quilomberos famosos, tipo Silvia Zuller, Jacobo, Winogrado, y ahora están, hay un montón de celebridades, que son celebridades como online, y también se hacen famosos por comportamientos absurdos, como por ejemplo, Alejo Débil, que me da una tercera, una terrible, o sea, no digo por barriarlo, ¿no? Pero es, como esa gente que es famosa, porque sí, ¿entendés? Bueno, siempre va a haber gente que es famosa. Claro, pero eso como que se movió, al menos en nuestra generación, se movió a Twitter, y estaba pensando también en el de, el de Guaymashen, que se hizo famoso por Twitter también, por hacer videos absurdos en Twitter, y ese sí que es lo más, tipo, Silvia Zuller, Jacobo, porque es un señor, es un señor que está loco, que dice cosas absurdas, y que ahora de repente se le da de, como de, de, como se dice, de que se ofende cuando le dicen cualquier boludez en Twitter, o sea, el significado de subirse al poni, creo que es el chabón ese, que no lo conocía nadie hace un mes, tuvo como un pico de fama, y ahora, esta es como la caída, ahora, a partir de ahora, todo es caída, porque, se, todo el mundo se dio cuenta que el chabón se escudaba bajo esta cosa de, no sé, soy el mejor del pueblo, qué sé yo, y empezó a bardear a uno, no, vos sos un zurdo asqueroso, un vago de mierda, vos sos un vago de mierda, vos, tus dibujitos son una porquería, todo, haciéndole bullying a una mina que ni siquiera lo había nombrado, o sea, me gustó gracias a eso. Pero, igual sí, siempre van a haber personajes mediáticos, digo, que se van a ser famosos, los tuiteros se hacen famosos, porque tuitean cosas, entonces, es muy gracioso si lo pensás eso, ¿entendés? O sea, porque ponen sus pensamientos a lo que se les va ocurriendo, y después la gente va simpatizando y simpatizando, siempre va a haber algo así, ¿entendés? Qué sé yo, hay un influen... A la gente le gusta la gente, o sea, no hace falta que hagas algo, ¿entendés? Por eso. Quizás sos simpático o quizás sos polémico. Como yo. Claro, pero no hace falta que seas tipo un artista o un actor, o que crees algo. Como yo. Hay gente que es famosa por ser sub-simpática, como Agustín. No, y que bueno, que está re bien, viste, que quizás son ahora los influencers de ahora, lo que sea. Como yo. Sí. Bueno, ya está. ¿Como yo? Sí. Me hiciste perder ahora, Agustín. ¿Estás perdido? Sí. ¿Como yo? Bueno, sí. Ya está. ¿Qué tal? ¿Ya se entendió? YouTube está copado. Síganme en mi canal de YouTube. Les conté que yo conozco al que tiró el chancho del helicóptero. No. Esta es mi anécdota de cuando no estuvimos al aire. Dios, perdón, pero lo que pasó es lo del chancho, boludo, yo no puedo creer. ¿Cuándo fue lo del chancho? No tengo ni idea, pero estuvieron, yo ya en un momento ya lo odiaba, es el chancho. El chancho fue en enero y fue poco después de lo de la Tercera Guerra Mundial o en medio, creo que lo de la Tercera Guerra Mundial quedó desplazado por el chancho. Sí, me acuerdo que había un chancho que decía, tipo, perdón mundo, pero hoy estamos con el chancho, mañana volvemos. Ay Dios, qué bizarro, sí. Bueno, la cuestión es que historia larga, corta, lo del chancho para mí fue particularmente gracioso porque, perdón si llevamos de un tema a otro, pero teníamos mucho para hablar. El que supuestamente tiró el chancho es un tipo que una vez se cagó a piñas con mi papá. No puedo dar muchos más detalles por las dudas, pero cuando nos enteramos de quién había lanzado el chancho, yo salí corriendo porque estaba la de mi hermana en Montevideo y todos empezamos a reírnos como maniáticos porque, por ejemplo, a mí siempre me joden y a mi mamá o a mi papá de que conocemos a mucha gente y que siempre caen en la tele y dicen, ah sí, este es un ex compañero, este qué sé yo. Ay sí, Dios es insoportable. Y cuando resultó que conocí a vos también el chancho, esa fue como la frutilla del postre. Nada, quería contar eso. Sí, yo me siento muy discriminada a veces porque él me cuenta cada historia que dice, no, porque este, porque lo otro, tipo, tiene una foto de su abuela con Alfonsina, ¿entienden? Cosas así. La abuela era amiga de Alfonsina, no tiene una foto con Alfonsina. Bueno, del Che Guevara, todas esas cosas raras. No, sí, no era amiga del Che. bueno, pero cosas así. Y después mi anécdota literalmente es... ¿Cuál es la persona más famosa que conoces vos? Julián Weich. Julián Weich no la conocés. Bueno, no sé si cuenta, pero yo... Ya sabes, aquí nos cruzamos una vez y nos pudiste ver. Ay, no saben lo que me pasó, gente. Me acuerdo que fue un día horrendo porque nos habían robado en la calle. Bueno, en realidad a mí no me robaron. Fue una historia graciosa ese robo porque... Nunca contamos. Vamos a contar cómo nos robaron. Hay que hacer un acting. Sí. Íbamos caminando por la calle. Sí. Íbamos pasando justo por donde está ese monumento a los desaparecidos por el Paseo de Bajo. Vamos por abajo del puente en Paseo Colón que no nos va a pasar nada. Estábamos yendo con plata a comer, me acuerdo, un Mac y vos después ibas a tu casa. Y de repente viene un chico en condiciones extrañas con la credencial esta de la revista Hecho en Buenos Aires que no tengo nada contra la revista pero ahora van a ver qué pasó porque... Nos robaron. Ya lo dijimos. Spoiler nos robaron pero supuestamente después no eran mentores de Hecho en Buenos Aires pero espera, viene el tipo que estaba un poco no sé, bajo sustancias. Viene, nos ofrece la revista, le decimos que no porque no tenía cambio, qué sé yo, no sé. Aparte nos ofreció como 5.000 veces. Sí, sí, encima son muy insistentes y yo ya había comprado en otros momentos pero no puedo comprar todos los meses esa revista, qué sé yo. Generalmente más la compro para, no sé, hacerles la gamba y el tipo este, yo recuerdo que me vio el bolsillo que yo tenía en el celular que era una porquería en mi celular en un moto, no sé qué mierda. Moto E. Moto E. Y nosotros cruzamos, ¿no? Entonces cruzamos y no lo vimos más al chabón y de repente creo que seguimos caminando en media cuadra y vimos como que está el chabón atrás nuestro. No, esto fue así porque estábamos para cruzar una callecita entonces el chabón no se insistía porque estaba en rojo el semáforo y no se insistía, no se insistía y dijimos no, no, no. Entonces el tipo medio que se, nosotros cruzamos y el tipo queda atrás y cuando yo veo, estamos cruzando y veo que había, pasan unos, siempre me enojé con esta anécdota porque pasaron unos pibitos de 15 años, tres pibitos rubiecitos con una cámara tremenda pero de esas que te hiciste también salió 50 mil mangos y los pibes pasaron y dije ya fue, si a alguien le van a robar que le roben a estos porque aparte el chabón sabía a uno que estaba por ahí y dije, uh, y los pibes pasaron y vi que no atinaban a robar, le dije que hijos de pu. No, porque a todo esto, bueno, no sé qué vas a decir, pero. No, yo digo que estaba, yo veo que había un tipo adelante y que hace una seña con la revista como para un costado y yo dije, uh, nos van a re robar. Yo lo vi y dije, nos van a robar y miré para el costado para cruzar lo que sería Paso Colón pero estaba los autos pasando, no había manera, entonces tipo, si yo cruzaba me iban a chocar. Entonces ahí nos detiene, y nos dicen, chicos, me compran una revista y esto que sé yo y eran muy locos porque estaban, eran dos y estaban súper atragogados porque no sabían qué hacer. Yo lo que recuerdo, además, perdón, es que yo empecé, sentí, yo me di vuelta en un momento y sentía como que el mismo chabón que nos había ofrecido la revista en Acuadrante estaba como para atrás nuestro, ¿viste? Sí, sí. Como que caminaba atrás nuestro y yo en realidad quise cruzar, vos quisiste cruzar por el que estaba enfrente, yo ni lo había visto, yo me digo que quería cruzar también como que a la misma vez que hicimos cruzar por el chabón que venía atrás y, claro, de repente nos para el que está enfrente y nos dice, no sé, la revista, qué sé yo, y le dijimos tipo, no, ya a tu compañero le dijimos que no, qué sé yo, y ahí me acuerdo que te agarró el brazo a vos, no, no fue tan así, no me agarró el brazo en ningún momento si no lo acabó a piñas. Ah, la mentira. No, lo que pasa es que nos dijo, me quieren comprar, no, qué sé yo, entonces empezó a hablar y hablar y le dijimos no y se puso con el otro chico que se le puso al lado que estaba nuestro y nos dijo, no, por favor, qué sé yo, y medio que dijo, nosotros nos robamos y cuando dijo, nosotros nos robamos, obviamente roban. Yo recuerdo igual que nos dijo tipo, le dijimos no, no, qué sé yo, y en un momento nos dijo, mira pelotudo, vení para acá, costaba algo así. no fue así, esperá, porque nos dijeron no, qué sé yo, le dijimos no puede y en un momento agarró y como que le dijimos no, no tenemos y de la nada dijo no, porque nosotros nos robamos y es verdad que se enojó y dijo, escuchame o algo así, no, no, porque él nos daba la revista y yo le decía no, no, yo le dije que no y en un momento me dijo agárrala, esta era la revista y yo dije, te voy a agarrar, no, y tipo, me hizo agarrar la revista y ahí fue cuando nos dijo, bueno, me ha costado o algo así, tipo, no, 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 siempre ahí y me acuerdo que seguía hablándonos y qué sé yo y dámelo y en un momento uno de los chorros le había agarrado el celular a mano del bolsillo y el chorro que me había hecho agarrar la revista a mí dijo, no, no, devolvéselo, nosotros no robamos, celular no somos y queremos una colaboración y después le daba el celular a mano y se lo volví a quitar y se lo daba y se lo volví a quitar. Fue tipo de redes psicológico porque claro, a todo esto llegó un tercero, eran dos, no, el tercero llegó al último, el tercero llegó al último pero el segundo era el que me sacó el celular, ¿no? El tema gracioso es que el tipo le miró el celular porque eran tres, el primero es el que a mí me dio la revista, el segundo fue el que les agarró el celular a mano y el primero dijo, no, no robamos, devolvérselo y lo miró al celular y cuando vi que era una poronga me dijo, ¿y vos qué celular tenés? Y yo le dije, no lo trajes, mentira, yo lo tenía pero lo que yo hago, gente, yo tengo los celulares siempre tipo en la cintura, ¿no? Entonces entre el short y mi cuerpo, entonces nunca se ve que tengo un celular y lo vean y me lo quitan. Entonces le dije, no, no lo tengo y estaba tan agogado el tipo que como que no me prestó atención y se lo volvió a dar y el punto es que no sabíamos cómo hacer para que se vayan porque digo, si no me vas a robar, ¿qué va a estar pasando? Y a todo eso yo tenía la mochila y no me di cuenta hasta que se fueron que dije, me podían haber recontado y robado la mochila, yo tenía mi pijama y qué horror. Y agarré la mochila y la puse delante mío y saqué 50 pesos que tenía en el monedero y le dije, toma, y ahí Manuel sacó la billetera y le robaron toda la peleta que tenía dentro. Pero la cuestión es que literalmente me sacaron el celular y el segundo chabón dijo, no, devolveselo que no robamos, me lo devolvió y apenas me lo devolvía el mismo chabón que decía, no, nos robamos, dijo, a ver, dámelo de nuevo, pelotudo, algo así, me acuerdo que me dijo algo así. Vos estás muy hechasquerando, nunca te he hablado mal. Fue algo así en serio, te lo juro, o sea que era como muy tipo, te doy el celular y después me decían, no, no sé, cinco minutos, llegó un tercero de repente que supuestamente te iba a dar mal. Ah, porque ahí nos dijo tipo, colabore, dame todo porque mirá que la atrás tiene un chumbo y yo miré a la atrás y dije, le tiene una revista, hijo de puta. Y bueno, igual ya está, y lo peor es que pasaba gente y la gente te ignora, obviamente. Y bueno, al final se fueron y el tercero nos dijo, caminen para el otro lado y yo pensé, sí boludo, no voy a caminar atrás tuyo para que me robe de vuelta, ¿viste? ¿Qué estamos hablando? Y yo lloré y Maggie rió. Hice la denuncia a la revista y nos dijeron que no eran vendedores de su revista, así que si manché su nombre, perdón. El punto importante de esta historia del robo no es el robo en sí, es que yo estaba muy triste y muy asustada y entonces en un momento me tenía que ir a mi casa y cuando estábamos yendo, caminamos y Manuel me dice, mira, es Iván de Pineda y yo no lo vi, yo me perdí a Iván de Pineda, el único hombre que amamos en Argentina. Lo vi a Iván de Pineda, vos no. Sí, fue muy triste y nunca lo volví a ver a Iván de Pineda por ahora. La gente famosa que vi nomás fue Julián Weich, Iván de Pineda fallido que no lo vi, vi a uno que se llamaba Robert de Radio TKM o algo así y la gente más conocida que vi obviamente fue Kendall Schmidt que era el miembro de la banda BTR, que nadie lo conoce pero yo lo conozco porque lo conocí y nos dimos besos. BTR es reconocido igual, creo. No. ¿Sabés que las veces que conté lo del robo todos me decían tipo ¿por qué no te paraste de mano? ¿Verdad si están locos? ¿No lo conocen? ¿No lo vieron en persona? No, nunca me vieron, o sea, ¿a quién voy a cagar a piña yo? Aparte eran tres. Eran tres y además estaba con ella, o sea, tampoco voy a exponerla a ella. ¿Era más probable que yo cague a piñas a los chocos? Sí, pero además, qué sé yo, mirá si me metí en quilombo y te tenían pegando a vos, además, qué sé yo. Si era yo solo a los humo quizás podía correr, ¿entendés? Pero era muy difícil sincronizarnos para correr ahí, era imposible. No, era muy difícil, tipo, ya estaba, a mí no me molesta que me roben, arre. No, pero tipo, a mí nunca me robaron. A mí me robaron ya mil veces. Claro, a él lo robaron muchas veces, a mí nunca me robaron. Bueno, es que en realidad esa vez no me robaron, yo les regalé 50 pesos a esos chorros. Cada uno, ni siquiera te robaron, algo que lo pienso, ¿sabés? Pero yo estaba retromada porque a mí me molestó el hecho de que estaba ahí y no sabía qué hacer y no se iban más porque si vos me robás y te vas, listo, pero serían ahí. Vos decís que exagero, pero fue como violento, no violento físicamente, pero como que estaban los tres ahí rodeándonos y era como esta cosa de dame el celular, no, mentira, dame el celular y vos qué celular tenés y qué sé yo y yo tengo un chumbo y era como así como 10 minutos. Yo por mí les daba todo de una, ¿entendés? Pero sin toda la casi cosa psicológica. Lo peor de todo es que yo les compré esa revista porque Manu les dio 400 pesos Yo les di hasta mi celular por la revista. Claro, porque si me hubiesen dado a la revista no eran chorros, eran vendedores, muy buenos vendedores porque sacaron mucha plata. Che, estuvimos hablando mucho tiempo de esto, ¿cuánto llevaremos hecho? No sé, no tengo idea, pero... Creo que es momento de ir redondeando ya. Bueno, gente, vamos a ir redondeando y eso que no les contamos nada, no les contamos... Uy, a todo esto estuvo todo el quilombo de Jimena y qué sé yo. Yo les quería ver a contar que había visto un par de películas pero no es el capítulo, gente. No, la próxima hablamos. Capaz, cuando no tengamos nada que hacer les vamos a contar mis películas. Podemos hacer un especial de realities porque estuvimos viendo muchos realities. Vimos varios realities. Queremos hacer, díganos, si llegaron a escuchar hasta acá el podcast, queremos hacer como una especie de comentario de como se llama Loggies Blind, el de Netflix, que vimos un capítulo nada más, pero promete. Promete por lo absurdo que es y por lo poco que te podés identificar con cada una de las personas que hay. Son todos dementes, básicamente. Claro. Y nada, eso, quizás subamos eso. Ojalá que les guste porque para cuando ustedes escuchen esto probablemente ya verá que hemos grabado. Quizás lo grabamos ahora mismo, así que... Claro, así que bueno, ojalá les guste. Bueno, ojalá que les guste el nuestro próximo comentario. Obviamente esto se va a subir a un canal de YouTube si es que se está viendo porque no tenemos ni de si se está viendo o no, porque yo no tengo un espejo atrás para ver si se está grabando. Ojalá se esté grabando. Ah, la próxima ponemos un espejo o algo. Sí, pero nunca tenemos un espejo. No, no hay espejo. Y bueno, eso... Nos estamos tratando de mudar a todo esto, no contamos lo más importante que es que estamos fracasando miserablemente día tras día en buscar un departamento para nosotros. Eso no da gente, pero cuando nos mudemos si es que Dios lo quiere y la Virgen lo permite. ¿Se dan cuenta que ceñamos? No se dan cuenta porque no les contamos. No saben lo que nos pasó. Yo lo digo como porteño. Se dan cuenta que el otro día estaba tomando café con mi madre y llega un chabón, un tipo que ya, viste, cuando habla pensás, este es empresario o no es empresario pero este es jefe de algo. Claro. Y en el mal sentido lo digo, ¿no? El que no sabe es jefe. Y se puso a putrar como el decreto de 4.000 pesos de aumento. No, porque qué sé yo. Y primero que hablaba mucho de, usaba mucho la palabra falacia que me suena como ribertario eso, viste. No, y esto de la medida económica, eso es una falacia, es una falacia. La gente que dice eso es tipo literalmente la gente que aprendió esa palabra hace una semana y ahora la usa todo el tiempo para quedar cool. Son los seguidores del AGE o de Millet. Y no, y en una dice, que eso ya dije, está, este no sabe una mierda, está dando el pedo, que no, viste, y yo por mi viejo, a ver, yo no estudié nunca, pero tengo algo de economista, viste, que fue como los que dicen, no, viste, a mí me salta lo tan, más o menos, a mí me salta lo economista, viste, dijo, y yo dije, ay, este no sabe una mierda, está leyendo Twitter, tipo. Hago cuando aparte, tipo, lo pego es que lo aclara, cuando no, estoy puteando la economía, no tengo idea de la economía. No tengo idea, pero mi papá era, viste, me salta lo economista, así dijo. No sé por qué dije eso. No sé, ya perdí. Porque nos quisimos mudar, un departamento por Capital Federal, que si saben, me mandan un mensaje. Pero el punto es que, a todo esto, alquilamos uno, alquilamos no, reservamos uno, ceñamos, dijimos, esta es la nuestra, estamos re bien cerca de la facultad, plim, plam, plum, así lo hacen los profesionales. Tip tap. Y zip zap, y desde la nada nos dijeron, se cancela. O sea, ustedes pensarán que, que, que es por algo en particular, o que fue realmente, ya sabes lo que pensé, porque nos dijeron, la dueña, supuestamente, esta es la versión oficial, la dueña, eh, tiene una sobrina, que justo, no sé, de la nada, decidió mudarse a Buenos Aires, y le van a dar el departamento a ella. Y yo después pensé, eh, los requisitos los cumplíamos todos, ¿no? En teoría, quizás éramos muy jóvenes, no sé. Capaz es porque yo soy muy linda, y en el departamento, en el edificio estaban envidiosos. No es algo que pueda manejar, digamos, ni la belleza, ni la edad. Claro, o sea, me voy a poner más linda cada día. Pero después, sí, soy testigo. Pero después pensé, quizás la mina en realidad consiguió un conocido que la alquilaba y la alquiló por fuera de la inmobiliaria, ¿no? Eso creo que es lo más probable, más allá que, más que lo de la sobrina. No sé, a mí me sonó bastante real la sobrina, porque ¿quién carajos inventa una historia de, ay, vino mi sobrina de acá, hace un montón? ¿Y qué decís vos si no para cortar con una inmobiliaria? Tipo, son reforros las inmobiliarias. No sos vos, soy yo, estamos en momentos distintos. para mí, más que una sobrina, un conocido de ellos se mudaba a acoso y dijo, le alquilo a este, pero para no pagar la comisión de la inmobiliaria, digo, uy, sí, vino mi sobrina. Tuve un accidente de pancha. Sí, ha llegado la sobrina, no nos cagaron. No, básicamente nos cagaron y literalmente estuvimos al borde de mudarnos hace cuántas, tres semanas. Sí, lo peor de todo es que yo había empacado, gente, yo ya estaba tipo guardando cosas, un par de fideos y de la nada me dijeron, encima yo jodí un montón de esa semana y dije, no, y Manuel me decía, imagínate no nos alquilan y yo decía, no, a mí me lo alquilan porque yo ya empaque, no pienso desempacar. A todo esto todavía no desempaque, el problema es que se acerca el otoño. Yo guardé mi ropa de invierno, la primera que haga un fresquete yo tengo que sacar mis suéteres y todo lo que guardé, ahí ya no me mudo. Sí. El punto es que nos queremos mudar porque va a ser más fácil una vez que nos mudemos para tener un buen fondo y unas cosas y espacio y vamos a poder grabar videos porno. Sí, ahí se viene el estrellato, no por los videos porno. O sí. ¿Quién sabe? Bueno, eso fue todo. Ah, bueno, eso fue todo, como les decía antes de hablar de todo esto, probablemente vamos a tener un canal de YouTube aparte para... ¿Aparte? ¿Por qué no subimos a tu canal de YouTube? No, vamos a tener un canal de YouTube aparte con ser muy rápido. Pero si vos ya tenés todos tus fans. Y yo voy a tener mi canal de YouTube aparte para poner mis cosas, mis videos porno en YouTube, sí en YouTube. Así que bueno, primero les aviso, mi canal de YouTube se llama Anitsuga. Es como Agustina, pero al revés. No se me ocurrió ningún otro nombre y pensé que era creativo y lindo. Después vamos a tener un... Sí, muy creativo. Después vamos a tener... Pasen por el mío, que se llama Leonamo. Muy creativo y muy lindo. Y eso, obviamente esto se va a estar escuchando por Spotify como siempre en todas sus plataformas digitales. O sea, Spotify. Apple Music. Apple Music. Manuel sacó un CD desde el año pasado. Si lo quieren escuchar, lo pueden escuchar. Sacó un tema. Sí, uuuh. Sacó un tema que se llama Destino, búsquenlo. Está en mi perfil, que es arroba malek malek. Sí, este pibe va cambiando tipo cada semana. Arroba malek malek malek. Qué corto. O sea, él cambia más o menos a una vez al mes el user. Entonces, claro, los que escucharon el primer capítulo de Semirapio ya no te siguen. Si no me siguieron en ese momento ya están perdidos. Claro, yo sigo con lo mismo porque digo acá, mamá reis no full. Así que bueno, eso, esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Vamos a decidir qué días vamos a subir esto, no lo sabemos. Nos vemos. Nos vemos chiquita, chiquito, chiquita. Entra al lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!